El mes de octubre es un mes muy hermoso, es un mes muy hermoso porque se abre con la fiesta de Santa Teresita, que es la que tenemos aquí, pero el mes de octubre también es conocido como el mes de qué? Del Rosario, como el mes de qué más? Quién sabe? El mes de las misiones, el mes de las misiones. Entonces, en mi país, por ejemplo, había la costumbre, ahora un poco menos, muchos niños hacían la primera comunión el día de Nuestra Señora del Rosario, que es esta próxima semana. Esta próxima semana, ¿alguien se acuerda cuándo es el día del Rosario? 7 de octubre. 7 de octubre, y este 7 de octubre va a ser muy especial, por ejemplo, para mí, porque resulta que yo ese día estoy cumpliendo años de haber hecho la primera comunión. Está ya cumpliendo años, entonces uno tiene que celebrar esas cosas, tiene que alegrarse. En mi caso, pues no les iba a decir, pero sí les voy a contar, les voy a contar que ya son, Dios mío, 50 años de haber hecho la primera comunión. Entonces, ¿sí se acuerda? ¿Usted sí se acuerda cuándo hizo la primera comunión? Claro que se acuerdan, claro que se acuerdan. Bueno, bendito Dios, entonces hoy, en esta segunda parte de nuestro encuentro parroquial, nuestro encuentro misionero, vamos a hablar de la presencia de la Virgen y del Rosario en nuestros hogares. Vamos a tener un par de charlas, así con estos hermosos interludios musicales, con la oportunidad de hacer una buena confesión, es decir, es un regalo de Dios. Así que pongámonos de pie hace un momento para hacer una pequeña oración, que Dios disponga a nuestros corazones. Ah, se me olvidó algo muy importante, me contaron que aquí había un buen número de papás y mamás, de niños que precisamente se están preparando para la primera comunión, para confirmación. A ver, aquí hay papás, mamás, de niños de primera comunión, levanten su mano, por favor. Mire, pero es que son muchos, bendito Dios. Y también de confirmación, hay papás, mamás aquí, mire, también, ahí. Eso está muy bien. Y yo creo que estas charlas de hoy nos van a servir mucho porque, sabe, tienen sabor de hogar, sabor de hogar. Y eso nos va a servir mucho. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, vamos a unirnos en una voz. Yo estoy seguro que este canto lo conocemos todos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Que se oigan. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mientras ustedes se sientan, les cuento, porque quizás algunos no saben, que después de nuestras predicaciones vamos a tener Eucaristía de domingo. Para que no tengan preocupación, angustia, llegar a otra iglesia, llegar, que toca salir corriendo. No, vamos a tener la Santa Misa aquí también. Bien, la Santísima Virgen María y nuestros hogares. Empecemos por darnos cuenta que el hogar es la célula fundamental de la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los problemas de la sociedad empiezan en el hogar y se solucionan en primer lugar en el hogar. Si nosotros ayudamos a recuperar nuestras familias, nuestros hogares, ahí encontramos esperanza, encontramos futuro. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Segundo, darnos cuenta también que el tiempo en que vivimos es un tiempo difícil para formar familia. Es un tiempo bastante difícil. Yo quiero mencionar las cuatro preocupaciones que yo les escucho más a los jóvenes cuando piensan en formar hogar y que tal vez explican por qué muchas personas están diciendo, yo creo que yo hijos no quiero tener. Es una gran tendencia hoy. Nada más esta mañana estaba revisando mis redes sociales. Ustedes saben que esos algoritmos siempre le proponen a uno algunos videos. Y me encontré con un artista y un presentador británico muy famoso. No diré sin embargo su nombre. Y él estaba diciéndoles, voy a contar por qué uno nunca debe tener hijos, decía él. Así, tal cual, tal cual es, nunca tener hijos. Y es realmente preocupante. En muchos lugares de Europa la gente ha llegado a un punto en el que no hay cómo reponer la población. No hay cómo reponer la población. Así, por ejemplo, les voy a contar países conocidos que no tienen cómo reponer la población. Alemania no puede reponer su población. Alemania depende de inmigrantes. Si dejan de llegar inmigrantes a Alemania, al cabo de pocos años colapsa el sistema económico y el sistema pensional. No pueden sostenerse sin inmigrantes. Cuando estuvo en su pico la crisis suscitada por la pandemia, Alemania estaba necesitando alrededor de 600 mil personas en un año. 600 mil personas. Ese es el tamaño de la necesidad. Porque la gente no quiere tener hijos. No quieren hijos, no quieren hogar. Sexo quieren, compañía quieren. Tener a alguien sí. Un bultico más o menos caliente, eso sí. Pero decir hogar, no, no, hogar no. Alemania no tiene cómo reponer su familia. Italia tampoco. Grecia tampoco. España tampoco. Todos esos países de Europa no pueden. Uno de los países que está en la crisis demográfica más grande y nadie se lo imagina es Japón. Japón está propiamente en vía de extinción. Miren ustedes las fuentes de información al respecto. Perspectivas demográficas. Futuro demográfico del Japón. Búscalo en español o en inglés. Averigua sobre el Japón. Es una situación muy seria la del Japón. Propiamente lo que llamamos la raza japonesa, porque ellos son bastante apegados al tema de la raza, son uno de los países más apegados al tema de la raza. La raza japonesa está destinada prácticamente a la extinción en este siglo, en lo que en unos 50 años el Japón va a ser irreconocible completamente. Entonces, ahí tenemos una primera dificultad para el hogar. Y si tú te preguntas por qué la gente no quiere tener hijos, pues básicamente, como lo han dicho varios papas, entre otros el Papa Emérito Benedicto, hay un miedo al futuro. Un miedo al futuro. Y el miedo al futuro quiere decir, yo sí quiero compañía, compañía que es, amigos, mascotas, pareja, eso sí quiero. Hijos, no quiero. Es una situación grave, es una situación que nos muestra lo que están viviendo los hogares. Quizás algunos de ustedes que tienen sus hijos, bendito sea Dios, las familias, sé que no es fácil, pues es de lo que estamos hablando, ¿no? No es fácil tener familia y muchos de ustedes son valientes y están haciendo su esfuerzo y dando amor. Y sé que no es fácil porque además muchos de ustedes tienen que trabajar mucho. Es una de mis razones para estar agradecido con esta convocatoria que ha hecho la parroquia Santa Teresita y con la presencia de ustedes. Porque yo sé que para muchos de ustedes el domingo y este espacio es casi el espacio libre que tienen, es el espacio de descanso que tienen. Y ustedes le están entregando este espacio a Dios y a sus familias y eso Dios se lo va a recompensar. Tengan la certeza de que Dios les va a dar grandes bendiciones porque ustedes le están ofreciendo este sacrificio que para muchos no es fácil. Yo sé que muchos tenían otros planes, yo sé que muchos decían, ah, yo quiero pasar mi domingo de otra manera, viendo películas, yendo a un parque, subiendo una montaña, no sé, tantas cosas que se pueden hacer. O sea, qué bien que estén aquí, porque estos son temas que dónde los trata uno. Es que póngase a pensar eso. De estas cosas, ¿dónde se habla? Uno para pasarla bueno tiene muchos domingos, muchos fines de semana, muchos lugares. Pero ¿dónde se hablan estos temas? Así que gracias por estar aquí y continuamos. Entonces, date cuenta que la situación de los hogares es difícil y se refleja en que incluso hijos de ustedes ya lo piensan mucho. Ya lo piensan mucho. Tengo una sobrina que hace unos años decía, ella decía, yo quiero tener como tres, como cuatro hijos. Y me preocupa de ella, me preocupa de ella que cada que pasa el tiempo quiere tener menos hijos. Todavía no ha dicho que no quiere tener hijos, pero ya va por dos, ya va por dos. Antes eran como cuatro o cinco y ya va por dos. Entonces hay un temor, hay un temor. ¿Y ese temor a qué se debe? Mira, el temor se debe a muchas cosas. Se debe a la economía, se debe a la situación ecológica. Quieras que no, pues uno se preocupa, uno se preocupa. Es decir, no entremos en la discusión de que si esto es responsabilidad del ser humano o no, lo que se llama cambio climático antropogénico o no. No entremos en esa discusión. Pero lo que no podemos negar es que hay situaciones muy graves, que nos están afectando a todos. Por ejemplo, piensa en este país. Este es uno de los países, creo que es el país más poderoso del planeta. Pero eso no significa que aquí no haya problemas, aquí hay problemas poderosos también. Bien, en este momento hay siete estados, que yo sepa, siete estados de Estados Unidos, que están en alerta por escasez de agua. Ustedes saben de eso, por supuesto. Los problemas de la sequía extrema. Entre otros, el caso de California. El caso de California es realmente dramático. Pero en la misma situación está Arizona, está Nevada, bueno, no me acuerdo qué otros, pero hay siete estados que ya están en alerta por situación crítica de agua. Cosas que uno no se imaginaba. Y la crisis del agua no sabemos hasta dónde va a llegar. Entonces, las noticias de la economía, las noticias de la ecología, son noticias que inquietan mucho hacia el futuro. La posibilidad de una guerra total es algo que no se descarta en este momento. Es decir, cuando el presidente, el señor presidente de Estados Unidos, tiene que advertirle a su homólogo ruso, decirle, no se le ocurra utilizar armas nucleares, por favor, no cometa esa locura, pues quiere decir que estamos en unos niveles de alerta altos. Y de nuevo eso preocupa a mucha gente. Uno hace como que no se preocupa, ¿no? Uno sigue comiendo helado y uno sigue saliendo y uno sigue disfrutando la vida porque tampoco puede paralizar la vida. Pero ese temor está. Ustedes y yo hemos visto esos especiales que salen en Internet. ¿Cuáles serían los primeros blancos en una guerra nuclear? Dios nos libre. Yo le clamo a Jesús aquí presente en la Eucaristía que mire con misericordia. Para los que no sepan, hoy el Papa hizo un llamado personal al presidente Zelensky de Ucrania y al presidente Putin de Rusia, diciéndoles, por Dios, paren eso, paren, paren ya, paren. Hay que hacer las cosas de otro modo, hagan una tregua, hay que hacer algo, hay que parar. Porque en una locura de esas, en un arranque de ego, en un momento de yo no sé qué, de ira o de ofensa, se oprime un botón rojo y ¿qué va a pasar ahí? Una vez que eso inicie no hay cómo detenerlo. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con muchas personas? Claro que hay distintos escenarios y yo no estoy llamando al pánico, sino estoy diciendo por qué el futuro aparece tan oscuro para muchas personas. Y por consiguiente las personas no piensan tanto en hacer hogar, sino piensan únicamente en tener compañía, en pasarla bueno y un poco olvidarse del resto del mundo y seguir adelante con sus vidas. Como decía ese humorista y actor y presentador británico, les voy a dar razones, así decía descaradamente, les voy a dar razones para que jamás tengan hijos, jamás tengan hijos. Imagínate, son mensajes que le están llegando. Y ustedes saben quiénes son los principales usuarios de redes sociales. Los jóvenes son los principales usuarios. Y a mí me extraña que muchos papás no saben en qué redes sociales están sus hijos, no saben qué videos están viendo sus hijos, y de ahí vienen muchas confusiones. La gente cree que la única confusión que se produce es la confusión por género. La confusión por género, ese es otro tema del que también vamos a mencionar, como una dificultad para formar hogar. La cuestión de género es seria, pero no es lo único. Muchas personas tienen estas preocupaciones, ya dije, económicas, ecológicas, los temas de inestabilidad política. Y hay otro tema que preocupa mucho y que me parece incluso un poco gracioso. Y es que, a ver, como yo ya soy un poco mayor, ya les dije que voy a cumplir 50 años de haber hecho la primera comunión, como yo ya soy un poquito mayor, yo pensaba, en mi infinita ingenuidad, yo pensaba que los jóvenes eran más o menos un grupo compacto. No, no es cierto. Una diferencia de 3, de 4, de 5 años, ya formó una nueva generación entre los jóvenes. Entonces yo me he encontrado a jóvenes de 22, que no se entienden bien con los jóvenes de 17, y los de 17 no se entienden bien con los jóvenes de 13 o 14. Así se están dando las cosas. De manera que nuestros jóvenes están cada vez más aislados, cada vez hablan con menos personas, cada vez están más metidos en sus propias redes, y el tema es que como ellos desconfían no sólo de muchos adultos, sino que también desconfían de muchos otros jóvenes, entonces ellos piensan, ¿qué trabajo tan duro que es eso de educar, que es eso de criar? O sea, ¿dónde está la diversión? ¿Dónde está la diversión en eso de criar? O sea, ellos mismos se dan cuenta que es difícil lidiar con jóvenes, es difícil tratar con niños y con jóvenes, y no les llama la atención. Y le voy a agregar un último argumento. Como ustedes ven, bendito sea Dios, Padre José se está acercando también al confesionario para las personas que quieran seguir en el sacramento de la reconciliación. Yo estoy muy feliz porque esta misión ha sido una misión intensa de reconciliación, y tanto ayer como hoy estamos teniendo buen número de confesiones, ese es un gran signo, eso significa mucho. Nunca se le da un aplauso al sacramento de la reconciliación, démosle un aplauso, esa maravilla, Dios haciendo su obra. Entonces miren, la familia es célula de la sociedad, pero muchas personas, especialmente chicos, adolescentes, jóvenes, no están viendo futuro, no están viendo futuro, se están aislando, se están encerrando en ellos mismos. La situación de salud mental se está deteriorando en el mundo. La pandemia, por la razón que sea, no entremos en discusiones en este momento, pero el hecho es que la pandemia aceleró el deterioro de la salud mental a nivel mundial. Eso en que se expresa en términos de más ansiedad, de más depresión, y de más tendencia suicida. Hoy me escribe, hoy, hoy, son noticias de hoy, me escribe una mamá a decirme, mi hija quiere hablar con usted, no sabe qué hacer con su vida. Yo no soy psicólogo, yo soy sacerdote, por supuesto siempre trabajo, y colaboro con otros psicólogos, porque tenemos que apoyarnos entre todos, psicólogos, católicos, sacerdotes, tenemos que apoyarnos entre todos, pero la tendencia al suicidio es una cosa seria, y cuando le pega cerquita a uno, es cuando uno dice, ay, yo no sabía que eso era tan grave, y sí señor, sí está pasando, sí que está pasando. Entonces, los temas de salud mental preocupan muchísimo, los temas de género tienen una gran, gran confusión. ¿Por qué los temas de género producen tanta confusión? ¿Y por qué tienen un impacto en esto del hogar? Porque la gran mayoría de las personas, que están inseguros de su género, por supuesto que están inseguros de su futuro. Para los que están tomando apuntes, que son cuatro personas en este momento, para las cuatro personas que están tomando apuntes, escriban esa frase que les conviene, la inseguridad de género produce inseguridad hacia el futuro. Entonces, la gente cree que eso es libertad, la gente cree que es libertad, que esta semana puedo ser hombre, la próxima semana me volví mujer, la otra semana soy trans, y todos somos muy modernos, y todos somos muy libres, y cada uno hace lo que quiere. No es libertad, se llama inseguridad, se llama inseguridad. Cuando tú no sabes, cuando tú no sabes exactamente qué eres, es cuando te vuelves más inseguro, que es lo que lamentablemente, desde el punto de vista político, han experimentado muchos de nuestros amados, hermanos de otros países. Usted sabe lo que le sucede a una persona, que tiene que decir como la canción, no soy de aquí, ni soy de allá. Y eso es muy duro, eso es muy duro. Una de las razones por las que me gusta venir, y trato de venir con todo el amor, y con todo el tiempo posible a este país, es porque sé que hay mucha desolación, y porque sé que hay mucha incertidumbre, en muchos de nuestros latinos, muchos de nuestros hispanos, que precisamente sienten eso. Ese tema de no tener papeles, ¿quién va a decir que es bonito no tener papeles? ¿Quién va a decir que eso es agradable? ¿Y por qué es desagradable? Porque no tienes ni los derechos de allá, ni los derechos de acá, porque no eres de allá, ni de acá, y eso duele, eso duele, y yo amo a mis hermanos, yo amo a mis hermanos hispanos, los amo con el corazón, y sé que eso es difícil, lo mismo pasa con el género mis hermanos, lo mismo pasa, esa persona que está en una incertidumbre, de no soy de aquí, ni soy de allá, a ver si me hago una operación, a ver si me corto esto, a ver si me pongo esto, a ver si me inyecto esto, ¿tú crees que esa es una vida hermosa? Ayer me pasaron un video impresionante, de testimonios de hombres, que se volvieron mujeres, o mejor dicho que intentaron ser mujeres, para uno es muy doloroso ver eso, doloroso porque uno ve el sufrimiento de un ser humano, yo no estoy despreciando a estas personas, todo lo contrario, yo sé que son personas que han sufrido mucho, y jamás estoy reclamando ningún insulto, ni ningún maltrato a esas personas, pero yo veía los testimonios, hombres que se hicieron poner sus senos, hombres que se mutilaron, hombres que se hicieron tratamientos hormonales, muy profundos, y adquirieron, o trataron de adquirir todos los ademanes, y todo el estilo de las mujeres, y ver a uno de estos seres humanos, porque no sé cómo llamarlo, ver a uno de estos seres humanos romper en llanto, y decía, yo he debido esperar, aquí tengo, ¿dónde está? Ahí está mi celular, ahí está mi celular, ahí tengo, en ese celular tengo el video, donde él llora, él llora, bueno, él o ella, a ver cómo decimos, este ser humano llora, y dice, yo he debido esperar, pero ahora, there's no going back, there's no going back, I had to wait, I had to wait, there's no going back, y repite, y llora a esta persona con angustia, entonces, todo eso, ha hecho que nuestras familias, que nuestros hogares, estén en mucha crisis, y yo te quiero decir, con todo el amor, a todos les quiero decir, pero muy especialmente, a los varones, porque sé que a veces, a los varones, es a los que cuesta más traerlos a la iglesia, les quiero decir a ustedes, hermanos, queridos, varones, varones, a ustedes, a ustedes les quiero decir, estas charlas, estas actividades, que organiza la parroquia, no se las pierdan, porque aquí es donde se hablan estas cosas, y estas cosas, son las que están pasándoles, a los hijos de ustedes, y la solución, no es, looking elsewhere, la solución, no es mirar, para otra parte, la solución, no es esconderse, esa no es la solución, la solución, no es sumergirse, en el mundo del fútbol, o en unos tragos, o en unos amigos, o en un paseo, y acerco de cuenta, que no está pasando nada, si está pasando, y está pasando, muchas veces, sin que te des cuenta, en tus propios hijos, en tu propia hija, hace bastantes años, yo era sacerdote joven, en esa época, o sea que eso fue el siglo pasado, hace bastantes años, tuve que atender, a la primera chica, que estaba, en un grupo satánico, grupo satánico, así tal cual, de la versión, del satanismo, que hace sacrificios humanos, matan gente, sacrifican bebés, eso no es ciencia ficción, eso no es una película, de horror, eso sucede, y sucede, en países, supuestamente católicos, como Colombia, eso pasa, sacrificios humanos, sacrificios para el diablo, esas cosas pasan, bueno, esta chica, estaba saliéndose, de ese grupo satánico, porque el grupo satánico, le dijo a ella, mira, el siguiente, la siguiente víctima, es tu hermanito, ella tenía un hermanito, pequeñito en esa época, como de cuatro o cinco años, y ella tenía que llevar al hermanito, para que lo sacrificaran al demonio, le tocaba hacer eso, y entonces, ya entró en una crisis tremenda, y viendo a ver, cómo se salía, y en medio de eso, encontró un sacerdote, yo estoy seguro, que la gente encuentra, muchos sacerdotes, pero en este caso, pues, fue una persona, que llegó, a mi atención, y hablo con ella, por supuesto, todo sacerdote, tiene que ser, completamente discreto, con lo que escucha, y yo no iba, a decirle a nadie más, lo que ella me dijera, pero le cuento una cosa, la mamá, la mamá, no sabía, que ella estaba, en un grupo satánico, el papá, no sabía, que ella estaba, en un grupo satánico, por eso les digo, papás, mamás, mire, yo sé que usted tiene, cosas importantes que hacer, y cosas divertidas que hacer, pero cuando usted vea, que se organiza algo bello, en la parroquia, cuando se organiza una misión, hagan como hoy hicieron, vengan, vengan, no se pierdan estas cosas, hay que venir aquí, hay que estar aquí, yo sé, si esto se tratara, en otros lugares, pero en otros lugares, les da miedo, porque digo que les da miedo, porque por ejemplo, en las escuelas, está prácticamente prohibido, tratar temas de género, está prohibido, no se puede, porque todo el mundo cree, que si uno va a hablar, de temas de género, es que uno va a atacar, a esas personas, no por Dios, no, desde el comienzo, de mi ministerio sacerdotal, desde el puro comienzo, desde el año número uno, yo estoy atendiendo, y sirviendo a personas, de esa tendencia, de todo ese tipo de tendencias, transexuales, lesbianas, homosexuales, desde el principio, de mi sacerdocio, siempre, y Dios me preserve así, con el más absoluto, respeto, y siempre exijo, respeto, para todo ser humano, por supuesto, respeto, no quiere decir, que yo tenga que estar de acuerdo, una cosa, es que yo te respeto, y otra cosa, es que yo tenga que estar de acuerdo contigo, entonces, bueno, ahí terminamos la primera parte, de esta primera enseñanza, y la primera parte, es démonos cuenta, que el tema de la familia, es vital, que el tema de los hogares, es vital, que hay que venir a la parroquia, hay que venir, cuando se convoque a la comunidad, al grupo, a los papás, hay que venir, y hay que venir, porque en la escuela, no te van a hablar de eso, y ustedes lo saben, ustedes saben muy bien, que en las escuelas, no se meten con estos temas, incluso, prácticamente, todo tema, que sea controversial, ya no lo tratan en las escuelas, ellos prefieren evitar problemas, evitar problemas, y yo pensé, que será una situación, solo de las escuelas públicas, aquí en Estados Unidos, ingenuo de mí, ni siquiera, en las escuelas católicas, están tratando estos temas, en la mayor parte, de las escuelas católicas, no están tratando estos temas, entonces, nuestra tabla de salvación, el lugar, donde todavía podemos hablar, con cierta claridad, y siempre reclamo respeto, el lugar, donde todavía podemos hablar, es este lugar, estos son los lugares, donde podemos hablar, y por eso, yo me alegro, que llegue el mes del Rosario, y me alegro, que la Virgen María, esté tan presente, en nuestras vidas, y me alegro, porque estoy seguro, que hay grandes bendiciones, para ustedes, de qué vamos a hablar, en el resto, de esta primera charla, las charlas, las conferencias, van a ser breves, porque yo respeto, el tiempo de ustedes, por supuesto, pero vamos a hablar, en esta primera conferencia, de tres verbos, que son las tres grandes ayudas, que María Santísima, especialmente a través del Rosario, tiene para ustedes, son tres regalos, que la Virgen, va a llevar, a los hogares de ustedes, y yo quiero insistir, en el tema, de mis amigos, los varones, quiero insistir en eso, ¿saben por qué? porque, a lo largo, y ancho del mundo, se está despertando, en los hombres, en los varones, la idea, de que rezar, y la idea, de que ser de Dios, es la mejor alianza, que tú puedes hacer, la mejor aliada, que tú puedes encontrar, tú que eres papá, la mejor aliada, que tú puedes encontrar, para llevar bien tu familia, llevar bien el timón, de tu familia, María Santísima, el mejor aliado, que tú puedes encontrar, por supuesto, nuestro divino salvador, el Santísimo Señor Jesucristo, no hay nadie, que te pueda ayudar más, indudablemente, tres verbos, pero hoy vamos a hablar, sobre todo de María, porque estamos en el mes del Rosario, tres verbos importantísimos, que María, te ayuda a ponerlos en práctica, te ayuda a que sean una realidad, en tus hogares, en estos tiempos, que son difíciles, son tiempos desafiantes, pero son tiempos también, de esperanza, porque el objetivo de estar aquí, no es que ustedes, lleguen aburridos, y se vayan tristes, ese no es el propósito, no, ya sé que ya llegaron, ya sé que están contentos, de estar aquí, ya sé que en este momento, están pensando, qué bueno que vine, qué bueno que vine, sí, porque uno tiene que pensar eso, es que si no, ¿cuándo vamos a hacer algo, por nuestras familias? pero yo quiero que salgas también lleno de esperanza, incluso de alegría, incluso de alegría, nuestros tres verbos son, el verbo sanar, el verbo liberar, y el verbo reconciliar, esos son los tres verbos, en los que María Santísima, nos va a ayudar extraordinariamente, repito, verbo sanar, verbo liberar, y verbo reconciliar, son verbos muy importantes, muy importantes, para que nuestras familias, puedan recuperar su salud, o sea que, el resto de esta primera conferencia, tiene que ver con recuperar la salud, tenemos que recuperar la salud, de nuestras familias, y a veces uno mismo, no se da cuenta, de lo enfermo que está, eso pasa, eso sucede, una señora amiga mía, ya era bastante mayor, y de hecho pues ya falleció, una señora amiga mía, tenía una serie de problemas, ya era bastante grandecita ella, y tenía problemas de corazón, tenía problemas respiratorios, en fin, y entonces me contaba ella, mientras yo estoy sentada, decía ella, mientras yo estoy sentada, tranquila, yo no me siento enferma, yo me siento perfecto, perfectamente bien, pero si me paro, a ir aunque sea a la puerta, empiezo a agitarme, cuando me pongo en movimiento, me doy cuenta, de que estoy enferma, yo saque una enseñanza de ahí, cuando uno se pone en movimiento, es cuando uno se da cuenta, de cuál es la salud que tiene, cuando uno se pone en movimiento, y por qué eso lo aplico, al caso de la familia, porque muchas personas dicen, no pero, a ver, cuál es la sanación, pero sanación de qué, sanarme, sanarnos de qué, nosotros somos una familia, ahí entra la palabra favorita, nosotros somos una familia normal, familia normal, y cuál es el movimiento, para mi señora amiga aquella, que ya murió, el movimiento para ella, era levantarse de su silla, ir por ejemplo, a la puerta de la casa, en eso solo ya notaba, que le empezaba a faltar el aire, los movimientos, cuáles son, en el caso de una familia, piensa por ejemplo, esa joven, que termina la secundaria, y tiene que pasar, a una nueva etapa, en su vida, porque entra al coles, por ejemplo, o piensa, en ese muchacho, que ya llega a una edad, en la que puede legalmente, y empieza a ganar, su primer dinero, esos son los movimientos, que suceden en una familia, o piensa por ejemplo, en esa familia, que tiene, el abuelito, y el abuelito, tiene un accidente, cerebrovascular, y queda, paralítico, o parapléjico, esos son los cambios, esos son los movimientos, y cuando llegan esos movimientos, es cuando nos damos cuenta, que si estamos enfermos, enfermos de que, enfermos de egoísmo, por ejemplo, ahí es donde nos damos cuenta, que estamos enfermos, enfermos de que, de orgullo, estamos enfermos de que, de resentimiento, estamos enfermos, ahí es donde, nos damos cuenta, cuando una persona, que tiene su salud, digamos, normal, está bien de salud, si una persona, se tropieza, se hace una cortada, le sale sangre, pues, claro, tiene que tener el cuidado, desinfectar la herida, pero, si no es algo muy profundo, ni hay otro agravante, al cabo de unos pocos días, el tema ya se ha olvidado, completamente, ya, fue un accidente, una pequeña cortada, ya eso pasó, ¿por qué te cuento esto? Porque resulta, que si una persona, tiene ciertos niveles, de diabetes avanzada, una cortada, es un problema, gravísimo, pero gravísimo, yo conocí el caso, de un sacerdote, que llevaba, cinco meses y medio, con una herida, que no cerraba con nada, por problema de diabetes, o sea, cuando uno está enfermo, las heridas no cierran, es lo que te quiero decir, y entonces, ¿qué pasa? que eso pasa en las familias, una familia, que está en buena salud, es una familia, que si tiene un problema, se levanta y lo supera, pero cuando estamos enfermos, cuando nos falta sanación, tenemos un problema, y la herida queda abierta, y abierta, y abierta, y no logramos movernos, y no logramos superarlo, porque está ahí, la herida abierta, 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 y en qué se nota, que la herida está abierta, en que cuando vuelves, a tocar el tema, vuelve a estallar la crisis, ahí se nota, que la herida está abierta, ahí se nota, si hay crisis, ahí está la crisis, la herida está abierta, porque la gente, deja de hablarse, la herida está abierta, porque vuelven, y mencionan temas, de meses, o de años atrás, y yo no he podido, superar tal o cual, cosa, esas son heridas, que están abiertas, por eso tenemos, que hablar de sanación, pero sabe, por qué no se sanan, las familias, sabe por qué no se sanan, porque cada uno, está esperando, que el otro, arregle su problema, tú arregla lo tuyo, tú eres la que está mal, yo creo que tú, estás como enferma, estás como loca, tú deberías ir a alguien, que te viera, hazte revisar eso, yo creo que tú, estás como mal, ve donde un médico, donde un doctor, ve donde alguien, la tendencia, que lamentablemente, tenemos muchos, es mirar el problema, como si estuviera afuera, como si fuera la culpa, de otro, como si fuera el problema, de otro, o de otra, ese es el problema, y por eso, constantemente, los sacerdotes, oímos a los papás, quejarse de los hijos, y a los hijos, decir que mi papá, no se puede, que mi mamá, no se puede, y por eso, vemos al esposo, quejándose de la esposa, y a la esposa, quejándose del esposo, entonces, cómo romper esos ciclos, esos ciclos, esas heridas, que no terminan de sanar, y que luego, qué le va a pasar, a una herida, que no termina de sanar, pues que se infecta, son heridas, que se infectan, y si se infecta, se empeora el caso, y ustedes ya saben, cuál es la solución, para muchas personas, para mucha gente, la única solución es, separémonos, esto no funcionó, el amor se acabó, ya estuvo, y eso, qué hace, esa manera de obrar, lo que hace, es producir, nuevas, y más profundas heridas, en quienes, en los hijos, entonces, tenemos que aprender a sanar, pero no hay manera de sanar, y es aquí, donde empieza, la obra maravillosa, de María Santísima, no hay manera de sanar, si cada uno, no empieza, por revisarse, a sí mismo, por organizar, su propia casa, es ahí, donde tenemos, que empezar, es ahí, donde tiene, que empezar, la obra de Dios, si tú, como esposo, estás esperando, a que tu esposa, cambie, si tú, como hijo, estás esperando, a que tu mamá, te entienda, si tú, como mujer, estás esperando, a que tu marido, por fin, cambie, ahí, tenemos dificultades, tenemos que empezar, empezar, cada uno, por sí mismo, empezar, por revisarse, a sí mismo, y esa es una, de las muchas razones, por las que yo, le tengo, tanta confianza, al sacramento, de la confesión, porque una buena, confesión, entre otras cosas, mire, que todavía, hay oportunidad, la fila, está cortica, aprovechen, están en promoción, dos sacerdotes, por el precio, no, por el precio, no, ay, qué frase tan mala, pero ahí tienes, dos sacerdotes, que están listos, este es el momento, hace cuánto tiempo, no te confiesas, ahí tienes al padre Héctor, ahí tienes al padre José, son sacerdotes, del Dios Altísimo, que están ahí, listos para ayudarte, listos para que tú, te revises, listos para que tú, digas, le voy a dejar, de echarle la culpa, qué sé yo, a la esposa, o al país, o al gobierno, o a qué sé yo, entrar en el santuario, del propio corazón, y darse cuenta, yo necesito ser sanado, yo necesito ser sanado, si tú miras las advocaciones, de la Virgen, hay dos sobre todo, que tienen que ver, con la sanación, porque lo hermoso, de las advocaciones, de la Virgen, es que es, como me explicaban, desde niño, desde mi niñez, es como que ella, se pusiera distintos vestidos, o como que asumiera, nuevos papeles, para ayudarnos, y hay dos, dos advocaciones, de la Virgen, que te ayudan, en la sanación, ella es llamada, María Auxiliadora, y ella es llamada, Nuestra Señora, del Buen Consejo, esas son dos, de las maneras, muy populares, muy comunes, y muy bellas, de llamar a María, entonces, tú puedes llamar, a la Santísima Virgen María, tú puedes llamarla, y decirle, auxilio de los cristianos, tú eres auxilio, para nosotros, ayúdame, ayúdame con esto, ya intenté arreglar, esto a cuños, no funcionó, intenté arreglar, esto a gritos, no funcionó, intenté agregar, arreglar esto, quedándome callado, y aguantando, y un día exploté, no funcionó, María Auxiliadora, intercede por nosotros, esto es maravilloso, esto es maravilloso, entonces, acércate, a la Santísima Virgen, por ejemplo, en esa advocación, de María Auxiliadora, o acércate como María, del buen consejo, en la predicación, en una de las predicaciones, de anoche, hablábamos, del peligro, de las malas amigas, no, hablábamos, de las amigotas, así como también, hay amigotes, ¿y qué son los amigotes? son los que te dan malos consejos, son los que te dicen, ¿y qué? ¿y por qué tanto afán, para volver a la casa? no, es que mi mujer se disgustará, que se va a usted, ¿y usted qué? ya perdió la virilidad, ya no es hombre, ¿o qué? impóngase, no se deje, esos son los malos consejos, tú necesitas, buenos consejos, y una de las maneras, más bellas, de llamar a María, es María, del buen consejo, esto vale para todos, yo pienso por ejemplo, en las jovencitas, algunas veces, esto no pasa en todas partes, pero algunas veces, hay muchachas que tienen la tendencia, como a mostrarse mucho, a estar mostrando su cuerpo, esas ropas super ceñidas, es estar mostrando kilómetros, y kilómetros de piel, por ganar así más o menos, como miradas, y como un poco de atención, y hacerse la ilusión, a la ilusión de qué, porque no es que las quieran, toda mujer que muestra su cuerpo, en público sabe, y no estoy diciendo, que se desnude obviamente, pero toda mujer, que se muestra, que peca contra la modestia, en público, sabe que no la están queriendo, que a lo sumo, la están deseando, hay un verbo feo, que se utiliza en mi país, no es vulgar, pero es feo, que es el verbo, morgosear, es decir, tener deseos impuros, bueno, qué tal que tú, que eres mujer, que eres hermosa, que eres joven, qué tal que tú, que eres mujer y joven, te haces esta pregunta, María, enséñame a vestirme, ah, qué tal eso, qué tal eso, qué lindo eso, tú eres la señora del buen consejo, enséñame a vestirme, porque muchas veces, esas chicas, que se visten así, de una manera tan provocativa, qué es lo que están buscando, sanación, es lo que necesitan, porque qué están buscando, están buscando atención, están buscando cariño, por qué, porque les falta, porque están heridas, porque están con vacíos, entonces, cuáles son las dos vocaciones, de la Virgen para la sanación, María auxiliadora, y María del buen consejo, María del buen consejo, tienes un problema, con tu hijo, porque te llegó, una noticia terrible, parece que está consumiendo, sustancias, que por lo pronto, ya empezó con marihuana, no sabes qué hacer, mire, yo les digo una cosa, si ustedes como papás, a veces se sienten perplejos, déjenme decirles, que yo soy padre espiritual, o sea, soy sacerdote, y quiero contarles, que yo muchas veces, no tengo ni idea, de qué hacer, ni de qué decir, porque los desafíos, que estamos experimentando, hoy en el mundo, son tenaces, son muy fuertes, usted qué cree, que podía yo pensar, cuando una muchacha, de 14 años, me dice, los del grupo satánico, quieren llevarse a mi hermanito, para sacrificarlo, al diablo, qué le dices tú, a una mujer así, qué le dices a una chica, en esas circunstancias, esas son realidades, que están sucediendo, entonces lo que te quiero decir, es que si tú, como papá, o como mamá, no sabes a veces, ni qué decir, ni qué pensar, ni qué hacer, eso nos sucede a muchos, muchos no sabemos, tampoco qué hacer, ni qué decir, y por eso necesitamos, para que haya sanación, en los hogares, necesitamos dejar, la estrategia, del insulto, de la humillación, del grito, del yo me impongo, tenemos que dejar eso, ah, entonces vámonos al otro extremo, ya tú estás grande, tú verás lo que haces, lo que me contaba una señora, que sucedía en Alemania, una colombiana, que se estableció allá, y me decía, que la solución, para las mamás alemanas, era a partir de los 13 años, 13 años de la hija, empezar a regalarle preservativos, no se te olvide cargar de eso, en la cartera, por si cualquier cosa, y ellas consideran, que son buenas mamás, porque llenan de preservativos, las carteras, y los bolsos, y los morrales, y las mochilas, de las hijas, desde los 13, 14 años, esa es la manera, y así nunca tengo, tengo una discusión con mi hija, nunca tengo una discusión, le lleno la, la, el bolso de preservativos, por ahí te dejé algo, en tu cartera, ya no tengo problema, ya no hay, ya no hay dificultad, ya se arregló todo, eso está pasando, hay mamás que están obrando así, entonces fíjate, que son dos extremos, la mamá histérica, gritona, que mejor dicho, convierte una conversación, en un terremoto, y la otra mamá, que simplemente, compra sobredosis, de preservativos, para tenerle siempre ahí, en las carteras, a las hijas, entre esos dos extremos, no te parece buena idea, que convendría pedirle, un consejito a la Virgen, que hago yo con esto, y pedirle a ella auxilio, bueno pasemos al segundo verbo, porque el tiempo va caminando, mis hermanos, el segundo verbo, es liberación, necesitamos liberación, liberación, que es, auxilio particular, de Dios, para vencer, las fuerzas, de las tinieblas, muy particularmente, el demonio, yo sé que cuando uno habla, del demonio, otra vez nos pasa lo mismo, creemos, eso no va a suceder, en mi casa, eso no tiene nada, que ver conmigo, miren, resulta que, una pariente mía, me dice, esto fue también, ya hace unos años, me dice ella, tú podrías hacer una oración por mí, esta era una prima mía, tú podrías hacer una oración por mí, a mí me extrañó, porque, ciertamente, la familia de uno, no es la persona, que más le pide a uno esos favores, paradójicamente, o sea, es muy raro, que una persona, de la propia familia, le diga a uno, confiésame, o algo así, y sobre todo, que ella me dijo, me dijo con cara de angustia, podrías hacer una oración por mí, pues le dije, sí, claro, y hay algún motivo especial, algo que te preocupe, y me dijo, sí, y mire con lo que me viene, es que, hace unos días, estábamos con unas amigas, jugando con esa tabla, esa tabla que llega a los colegios, esa tabla que se llama la OUIJA, O-U-I-J-A, la tabla OUIJA, esa tabla que la pronuncian de muy distintos modos, en distintas partes, porque OUIJA está formada con la palabra OUI, que es sí en francés, y la palabra YA, que es sí en alemán, no sé por qué le pusieron ese nombre, pero es una tabla para invocar espíritus, entonces me dice esta muchacha, prima mía, me dice, es que estábamos jugando, mire, oiga, jugando, estábamos jugando con unas amigas, jugando, ¿y qué pasó? Pues que eso empezó a moverse solo, y empezó a decirnos eso que hablaba ahí, empezó a decir que estaba enamorado, que eso que estaba ahí, que estaba enamorado de una de nosotras, entonces ya eso no suena a tan juego, y el problema no es ese, esta mujer empezó a desarrollar problemas psicológicos, pérdida de sueño, perturbación, ansiedad, nerviosismo permanente, porque ella sentía que un demonio la estaba persiguiendo, o sea, esos son temas que llegan a los hogares, y lo que a mí me aterra, es que muchos papás ni se enteran de esto, es que no tienen ni idea, o sea, saben más cómo está la NBA, que cómo están los hijos, saben más cuál fue el resultado del último partido de clasificación al mundial, saben más eso que cómo están los hijos, esto es preocupante, entonces liberación necesitamos, esta mañana salí a caminar un poco, es una de las cosas que procuro hacer, y lo recomiendo, por salud y todo esto, y entonces yo aprovecho mis caminatas, pues para oír archivos, para oír cosas, los famosos podcasts, entonces iba oyendo un archivo, este es un archivo de una emisora, que no es de Estados Unidos, pero no quiero decir de dónde es, también ese lo tengo ahí en ese celular, y no quiero decir dónde es, porque saben qué era, era un programa supuestamente de filosofía, oiga esto, un programa de filosofía, y el entrevistador dice, yo era evangélico, pero me he vuelto muy escéptico con la religión, quiero contarles, o quiero transmitirles en este programa, una conversación que he tenido con otra persona, que también era evangélico, pero que actualmente es sacerdote satánico, sacerdote satánico, yo dudé mucho, realmente hice oración antes de escuchar eso, antes de escuchar eso yo hice oración, yo también tengo que pedir protección por mí mismo, porque yo estoy hecho el mismo barro que ustedes, pero dije, voy a oírlo en el nombre de Cristo, porque esto es necesario que yo lo sepa, y mira el tema que teníamos precisamente para hoy, oye tuviera la conversación de este locutor, que además es muy inteligente, con gran preparación filosófica, y muy buena voz además de todo, oye este locutor entrevistando al otro, al sacerdote satánico, entonces que es el satanismo para usted, que significa, ah muy bien, que interesante, y que más hace el satánico, pero así con una naturalidad, es decir que hay un movimiento de normalización, de lo satánico entre los niños y los jóvenes, y detesto tener que decirles esto, pero miren ustedes las últimas cinco producciones de Disney, el Disney que ven sus hijos, aunque espero que no lo estén viendo, el Disney que ven sus hijos, miren las últimas cinco producciones, las últimas cinco, miren de qué se trata, especialmente la última o penúltima, que es específicamente sobre esto, específicamente la normalización, del culto al demonio, la normalización, es algo que se vuelve normal, entonces son temas que son reales, y esto está alterando la salud mental de la gente, o sea tú no puedes meterte, con un ser como el demonio, que es un ser que existe, porque lo primero que decía el sacerdote este era, no en realidad nosotros, hablamos del diablo, pero hablamos como un símbolo, es simplemente un símbolo, un símbolo de independencia, rebeldía, escepticismo, libertad, no sé cuántas cosas, son un símbolo, un símbolo, un símbolo, y por supuesto él aprovechaba eso, para burlarse de los exorcismos, y todo ese tipo de cosas, o sea tú te imaginas el nivel de tinieblas, que tiene una persona de esas, y eso está ahí disponible, o sea no quiero dar más datos, pero si hurgas un poquito, lo encuentras, porque fue hace poco, una emisora de otro país, y así tranquilo, entonces estas cosas, están llegando a los hogares, esto es real, esto está llegando a los hogares, y muchas personas no se dan cuenta, mire, una parte, una parte de lo que tiene que ver con los, con estos dibujos animados, los anayim o anime, o como se pronuncie, una parte de esos dibujos animados japoneses, una parte, no digo todo, pero una parte es estrictamente satánica, tal cual, así tal cual, yo no les digo que prohíban todo, pero por favor entérense siquiera, de qué está pasando con sus hijos, pues entérense siquiera, de qué es lo que está sucediendo ahí, que no sea usted el último, que se dé cuenta de eso, como pasó con la chica esa, que les dije que, le pidieron sacrificar al hermanito, que no sean, ustedes los últimos en enterarse, estas son cosas reales, esto está pasando, bueno, entonces, este es un tema real, hay que pedirle al Señor Dios, hay que pedirle protección para todo esto, mire, los niveles de oscuridad han llegado a tal punto, que una religiosa católica, norteamericana, y tengo que decirlo norteamericana, una religiosa católica, con la que tuve una conversación, hace unos años, ella me hablaba sobre, lo feliz que ella se sentía, de ser norteamericana, de ser estadounidense, ella pues muy feliz, de ser American, American, eso para ella es así, y yo empecé a decir, oye, pero esto es casi como que ella es más American, que religiosa, no sé, sí, es que era demasiado el entusiasmo pues, con este país, y este es the land of the free, y estos son, nosotros somos libres aquí, y la libertad, y la importancia de la libertad, y yo decía, pero está como rara esta mujer, ¿qué le pasa a esta mujer? Y entonces, para darme un ejemplo, les estoy hablando de una religiosa católica, para darme un ejemplo, de cómo esta es the land of the free, y cómo aquí si hay libertad, decía, aquí nosotros apoyamos, la religión que cada persona quiere tener, por aquella época se aprobó, se aprobó el satanismo como religión, aquí en Estados Unidos, para los que no sepan, está aprobado como religión, con exención de impuestos, aquí, aquí en este país, está aprobado, tiene exención de impuestos, y ella feliz con eso, o sea, fíjate, tenemos la mente tan abierta, nuestra mente está tan abierta, que aquí caben todos, bienvenidos los satánicos, porque somos the land of the free, y aquí hay free, freedom to speak, out your mind, aquí tenemos libertad, para decir cada uno lo que quiera, para escribir, aquí todos somos libres, 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 y qué maravilla que es esto, y yo mientras tanto, allá, Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros, verdadero, o sea, imagínate el grado de contaminación, que tiene esa persona, bueno, cuáles las vocaciones de la Virgen, porque yo les estoy dando las vocaciones, para que ustedes se defiendan, hay dos vocaciones de la Virgen, que nos ayudan especialmente, en el tema de la liberación, el tema de la liberación, hay que tomarlo en serio, sin pánico, o sea, tampoco les estoy diciendo, que vean el diablo, pues en todas partes, pero hay que tomarlo en serio, hay que pedir realmente, que Dios libre, que Dios limpie, que Dios limpie, mire, indudablemente, aquí entra, Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de Fátima, la Santísima Virgen María, en Fátima, una de las cosas que hizo, fue mostrarles a los pastorcitos, la realidad de la condenación, no es un juego, es una realidad, se los mostró ahí, y estos chicos, cambiaron completamente, estos chicos, cuando se dieron cuenta, que el asunto iba en serio, cambiaron, ellos cambiaron, es que a veces uno cree, que son fábulas, no son fábulas, el demonio, quiere que nosotros, miremos nuestra vida, como un juego, del que siempre podemos levantarnos, no es cierto, se vive una sola vez, y luego la eternidad, entonces, Nuestra Señora de Fátima, es muy importante, muy importante, para este pedir, esta liberación, es fundamental, y hay otra vocación, de la Virgen, la cual ama mucho, nuestro Papa Francisco, que es la Virgen de Satanudos, ¿se han oído hablar, de la Virgen de Satanudos? Es muy hermosa, esa vocación, la Virgen de Satanudos, porque realmente, lo que quiere el enemigo, es que nosotros, estemos atados, y que es liberar, liberar es como desatar, como desatar, liberar es eso, entonces, las dos vocaciones, de la Virgen, para ayudarnos, en los procesos, de liberación, de una manera sencilla, es, la Virgen de Fátima, y, la Virgen de Satanudos, es bueno, que usted, conozca un poco de esto, porque mientras, yo estoy hablando, yo estoy seguro, que usted está pensando, en su familia, está pensando, en su hogar, y usted está pensando, oiga, que es lo que más, necesitamos realmente, en casa, y es bueno, que lo piense, y una vez más, les hablo, a mis queridos varones, sean ustedes, los líderes, de esto, sean ustedes, por voluntad de Dios, el varón, está llamado, a ser cabeza, del hogar, y ser cabeza, del hogar, no significa, ser, ni el que más golpea, ni el que más grita, ni el que más come, ser cabeza, del hogar, significa, el que va adelante, el que va adelante, en la fe, en la esperanza, en el amor, en el perdón, en la reconciliación, bueno, por último, en esta primera charla, vamos llegando, al final de esta charla, hablemos de reconciliación, nuestros hogares, necesitan reconciliación, necesitamos aprender, a perdonarnos, y aquí les tengo también, dos advocaciones maravillosas, una, no sé si ustedes, han oído hablar, de una aparición, de la Santísima Virgen, en el siglo XVI, en el Tepeyac, ¿le suena de algo? ¿sí, si han oído hablar? ¿han oído hablar de Guadalupe? ¿sí, más o menos suena? Nuestra Señora de Guadalupe, extraordinaria, en los caminos, de reconciliación, es que a mí, lo que me aterra, es que nosotros, los católicos, teniendo las herramientas, no las usamos, entonces, ¿qué es lo que yo le estoy, sugiriendo, con todas estas, advocaciones, de la Virgen, lo que le estoy, sugiriendo es, que usted tome en serio, que María Santísima, como dijimos, mejor dicho, como cantamos al principio, viene con nosotros, a caminar, ¿no ve que eso fue, lo que le dijimos? Ven con nosotros, a caminar, pues ella viene, a caminar, entonces, recibe la, para que camine, contigo en la casa, Nuestra Señora de Guadalupe, ¿por qué es tan importante, Nuestra Señora de Guadalupe? Mire, Nuestra Señora de Guadalupe, yo soy colombiano, ya saben todos, pero, yo crecí amando a Nuestra Señora de Guadalupe, porque no mi parroquia, sino la parroquia de al lado, la parroquia vecina, era la parroquia de Guadalupe, y una de las estatuas, más grandes, de Nuestra Señora de Guadalupe, en todo el mundo, está en esa parroquia al lado, una estatua gigante, de la Virgen, tiene como, seis o más metros de alto, es grandísima, una estatua, esa estatua no es cuadro, una estatua de la Virgen de Guadalupe, pues yo de niño, por supuesto, la veía todavía mucho más grande, a ella cinco o seis metros, grande, y siempre me gustó, y siempre me atrajo, pero, ¿sabes qué es lo maravilloso? Tú sabes que la relación que se presentó, entre los invasores españoles, porque era invasión aquello, eso sí nos digamos mentiras, entre los invasores españoles, y los imperios aztecas, y otros tribus que había allá en México, esa relación fue brutal, pero brutal, de lado y lado, y además había una brutalidad espantosa, en los mismos indígenas, de lo que hoy es México, eso también lo saben ustedes, ustedes saben que esas pirámides, no eran miradores, ¿no? Esas pirámides no eran ahí para decir, ¡ay qué bonito que amaneció hoy! No, esas pirámides eran para rajarle el pecho a la gente, y para ofrecer sacrificios, ¿a quién? A los demonios, pues bien, oiga, llega Nuestra Señora de Guadalupe, y les cuento una cosa, en toda la historia de la iglesia, no ha habido tanta velocidad de conversiones, como la que se dio en México, en el siglo XVI, eso jamás lo ha igualado a la iglesia, no hay santuario del mundo, que reciba más peregrinos, que Nuestra Señora de Guadalupe, o sea, por ese solo motivo, yo quisiera, quisiera ser mexicano, luego llegan otras cosas, y dijo, mejor me quedo colombiano, oiga, mire que todo estaba dado, para que México fuera, guerra, guerra, y guerra, y no hubo guerra, y no hubo guerra, sino conversiones, y perdónenme que les diga esto, que me da vergüenza decirlo, porque yo soy un pecador, a medida que México, se ha ido alejando de Dios y de la Virgen, mire cómo estamos, mire cómo estamos, prácticamente en guerra perpetua, esa guerra, que se está viviendo hoy, en tantos lugares, y que a mí me parte el alma, porque yo vengo de otro país violento, que se llama Colombia, esa guerra, nadie lo duda, eso es el fruto, de darle la espalda, a nuestro Señor, y a la Virgen bendita de Guadalupe, ella es de reconciliación, y ese es el tema aquí, si usted tiene problemas serios, de reconciliación, de verdad, el rosario, y una oración especial, a Nuestra Señora de Guadalupe, hay muchas oraciones muy bellas, y aprobadas por la iglesia, esa oración, de Guadalupe, es absolutamente, extraordinaria, extraordinaria, y les voy a recomendar, otra advocación de la Virgen, otra advocación de la Virgen, que también nos va a hacer, muchísimo bien, esta es la menos conocida, de todas, y muchos aquí, no la habrán oído jamás, pero yo si estuve, en ese santuario, porque yo vivía, en ese país, ese país se llama Irlanda, y ella se llama, Our Lady of Knock, Nuestra Señora de Knock, ah ya vi que no la conocen, pues conózcanla, Knock se escribe, así como suena en inglés, K-N-O-C-K, conozcan la historia de Knock, ¿sabe qué es lo maravilloso? Miren, esa aparición, la Virgen Santísima, se manifestó, a un grupo de personas diversas, había de campo, y de ciudad, había niños, había jóvenes, había adultos, había ancianos, fueron como 13 personas, es una aparición, tan sencilla, y de una paz, tan grande, de hecho, yo he estado dos veces, en ese santuario, quisiera volver, pero, hay veces que no se puede, porque toca venir, a Colorado, entonces es difícil, pero, yo les cuento, que es hermoso, el santuario de Knock, y se siente una paz increíble, una paz increíble, ustedes saben, que el país del mundo, que fue evangelizado, de la manera más pacífica, de toda la historia, de la iglesia, el país del mundo, con evangelización, más pacífica, es Irlanda, por la obra de San Patricio, y por la presencia, de nuestra señora de Knock, entonces, repasemos, y cerramos, esta primera charla, para sanación, dijimos que, cuáles vírgenes, o sea, cuáles avocaciones, no, no se acuerdan, yo voy a llorar, en lo que voy a hacer, no se acuerdan, a ver, cuáles son las de la sanación, María auxiliadora, y nuestra señora, el buen consejo, María, el buen consejo, todo el mundo dice, nuestra señora, el buen consejo, mire, desde la manera de vestirse, hasta la manera de hablarle al esposo, nuestra señora, el buen consejo, luego, dijimos, hablamos después de qué, de liberación, en liberación, que esos temas son serios, son reales, uno no tiene que vivir escandalizado, ni en pánico, pero ese tema es real, en liberación, tenemos dos avocaciones, de la virgen, que son, Fátima, nuestra señora de Fátima, y nuestra señora, la virgen de Satanudos, que eso es muy cierto, a veces usted ve a su hijo así, como anudado, han visto esos muchachos, que están así, como anudados, hijo, ¿qué le pasa? Nada, y uno por dentro, ve que son un solo nudo, nuestra señora de Satanudos, la virgen de Satanudos, y cuál es el tercero, tercer tema, reconciliación, y recomendamos dos avocaciones, que son, Guadalupe, Guadalupe, bendito sea Dios, y nuestra señora de Noc, en Irlanda, la aparición de la paz, la paz de Noc, eso es increíble, es increíble, yo espero en el Señor, que me permita antes de morir, volver a ese santuario, tener un buen retiro espiritual allá, con quienes pueda yo tenerlo, pero eso es muy hermoso, vámonos de pie, vamos a cerrar esta primera conferencia, queridos amigos, Señor, te damos gracias, porque estamos gastando esta tarde, por ti, y por nuestras familias, estamos trabajando por nuestros hogares, Señor, este es el tiempo mejor invertido, por eso pedimos la intercesión, ay Dios mío, que yo las pueda decir en orden, pedimos la intercesión, de María Santísima, en sus avocaciones, María Auxiliadora, Nuestra Señora, del Buen Consejo, Nuestra Señora, de Fátima, la Virgen de Satanudos, Nuestra Señora, de Guadalupe, y Nuestra Señora, de Noc, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora, y en la hora, de nuestra muerte, amén, a ver que tal están, esas gargantas, viva Cristo Rey, viva, está bien, está bien, viva Nuestra Señora, de Guadalupe, viva, vamos bien, tenemos 15 minutos de descanso, usted estira un poquito sus piernas, recapacita y dice, oiga, hoy es el día para confesarme, yo no volvería a tener esta oportunidad tan fácilmente, porque acuérdense que los padres siguen confesando, vamos a aprovechar esta oportunidad, no en todas las parroquias se logra esto, 15 minutos de descanso, volvemos aquí, primero entrará el Ministerio de Música que ustedes ven ahí, entonces, 15 minutos y ya estamos de vuelta.